Cuando piensas en pájaros, ¿te imaginas a un matemático con alas? Algunas aves con su canto matutino y vuelo gracil esconden una habilidad que podría dejarte boquiabierto. ¿Saben contar? Investigaciones con el loro gris africano revelaron algo asombroso. Este pájaro no solo puede sumar cantidades de hasta 6, sino que sus habilidades numéricas son comparables a las de los primates no humanos y niños pequeños. Además, este loro mostró comprensión de un concepto similar al cero, una noción matemática no tan simple. Y aquí va otro dato curioso. No solo los loros exhiben esta capacidad. Investigaciones indican que las abejas, aunque no son aves, pueden contar hasta 4 objetos en pleno vuelo. Esto nos dice que la habilidad de contar no es exclusiva de animales con grandes cerebros. Pero, ¿cómo afecta esto a la ciencia? Bueno, los estudios sobre el conteo de aves en la naturaleza han impulsado avances en tecnologías de reconocimiento y conteo automático. Esto no solo es una herramienta útil para los ornitólogos, sino que también pone en relieve la impresionante capacidad de las aves para navegar y entender su entorno. Y es que las habilidades numéricas de los pájaros y otros animales no solo son un testimonio de la complejidad de la cognición animal, sino una ventana a un campo que sigue revelando capacidades sorprendentes en el reino animal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!